Hola amigos Sporting, bienvenidos a la tal exposición después de 12 fechas en la apertura 2019 Dice, tal exposición en el torneo de apertura, así se ubican los equipos en la fecha 12 de la liga 1 Donde Alianza Lime y Manucci abrieron la jornada 12 del torneo de apertura Con un empate en Trujillo, donde Binacional, Cristal y Laos están en los primeros lugares Aunque hay que decir también que Laos perdió lamentablemente una derrota casi histórica en su estadio Así que lo ha bajado del tercer puesto, donde se encuentra apartado con 4 equipos con 18 puntos Dice, la fecha del torneo de apertura empezó el último viernes con el empate entre dos goles Entre Manucci y Alianza Lime en el Manciche Trujillo La tal exposición es aún se mueve en el último día de esa jornada Hay que decir todavía que falta un partido más que se jugará mañana lunes A partir de las 3 de la tarde en el estadio Garcilaso Vamos a ver Garcilaso jugando contra el Cantolado Un partido que también es clave porque vamos a ver que el Garcilaso le ganase a este Y el Cantolado se ubicaría en el tercer lugar por encima de la U, del Vallejo, del Ayacucho Y todos los equipos que están empatados les hemos condicionado puntos en esta ubicación Pero mañana el partido todavía es clave, por lo que nos adelantamos cómo está la tabla Dice, Acucho Fútbol Club obtuvo tres importantes puntos a domicilio Tras superar a Unión Comercio por 1-0 Deportivo Municipal por su parte Rascató un empate de 2-2 tras evitar el UTC de Cajamarca por el torneo de apertura Por otro lado, Melgares por Huancayo empataron a dos goles en Arequipa San Martín y Sporgo se igualaron un gol en un partido que acabó una bronca excomunal Con la inédita exclusión de los dos arqueros Mientras que Cristal pertenó varias veces el arco del Vieta Fútbol Club Y apenas consigue igualdad sin goles en el norte del país Luis Jontó fue la figura del partido con el Chorri Palacios como protagonista Por errar un penal y varias ocasiones de gol Binacional por su parte aprovechó este traspié Y le ganó 3-2 a Alianza Uniercea en Huánuco Un plaza bastante complicada Y le sacó 5 puntos de ventaja A ver un poco más al respecto de esto Porque prácticamente este Binacional ya es campeón Para mí, es prácticamente un campeón virtual de esta apertura Y lo que decimos al cuenzo del video La U fue sorprendida por el Vallejo Y sufrió una goleada histórica 4 goles a 0 en el mismo Estadio Monumental de Arte El equipo de Chemo jugó su mejor partido en lo que era el año Consiguiendo un histórico triunfo en el recinto Crema De modo así que estos partidos han sido emocionantes Es una fecha bastante diversa Lo que yo tengo para decirles a esta Y ver los partidos y el resumen de los encuentros Es que esta apertura ha sido de equipos provincianos Felizmente lo que vemos en el canal Es que se realiza el fútbol peronista Está ocurriendo en esta apertura Ojalá que se mantengan así en clausura y todo el año Puedan mantenerse y que equipos provincianos De altura o de la costa o del norte o del sur Pero de provincia ingresen a copas internacionales Porque ya estamos también medio cansados De que solamente se jueguen en Lima Los partidos importantes de la Copa de los Reyes y Sudamericana Cuando hay equipos que en altura pueden jugar mucho mejor De hecho Ayacucho Fútbol Club Por el Binacional, el Milgar, por el Sport Huancayo Ceruto del UTC Cajamarca El Manucci, esta Vallejo también Podrían hacer buenos partidos jugando en provincia A nivel internacional Y no lo sabremos hasta que jueguen Hasta que jueguen Felizmente eso está ocurriendo en el campeonato peruano Así que por otra parte estamos muy alegres ¿Cómo que esto es la fecha así? Todo empezó el viernes a las 8 de la noche En que el Manucci le empata a la Alianza Lima Dos a dos Después de estar perdido por dos Hacer un partido increíble Son ese partido También hicimos el resumen Por si lo pueden ver en mi canal Y sale el video Creo que ese equipo de Manucci Es muy complicado jugarle de visita El Manciche Le decíamos que no es un hueso duro El Roher Sino que lo dio el Binacional Incluso que perdió ese estadio Cuatro goles Tres simplemente Un partido importante Luego el sábado empezó temprano A la una tarde Con Unión Converso contra Ayacucho Fútbol Club En el cual el equipo de Ayacuchano Aprovechó justamente Este tamballar De varios equipos de Lima Entre la U Alianza Y Cristal Para ubicarse en el tercer puesto Por lo pronto Ayacucho Fútbol Club Le ganó 1-0 a un comercio Luego más tarde UTC de Cajamarca Empató con el Municipal Dos goles a dos Un buen partido La verdad es que el Municipal Estaba jugando sin alguno Referente de su equipo Parece que hay problemas económicos En el equipo Edil Lamentablemente Solamente pudo empatar Cuando también pudo aprovechar Para ponerse en el tercer lugar Luego en la noche Melgar también empató Dos a dos Con el Sport Huancayo En el equipo Un partido que de verdad Se lo merecía el Melgar De la equipa Que merecía ganar Incluso por más goles Pero me pareciera Que Melgar estaba pensando Más que todo su partido Contra Junior En Colombia Por Copa Libertadores Y por ahí Alcanzar el tercer puesto Y la Copa Sudamericana Al final se dejó de estar Porque se estaba ganando Este partido 2-1 De Melgar Y le empataron al final Casi partiendo el partido El domingo empezó La cosa brava y picante Con esa San Martín Y el Bois Peleando por el descenso Justamente el Bois Estaba ganando este partido Y en una última jugada En el descuento Le empata A la San Martín Lamentablemente El Bois no se puede llegar Otra victoria consecutiva La semana pasada También ya le ganó Al Pirata Fútbol Club Que también lo involucró Con el tema del descenso El Alcanzar Martín Estaba ya por quedarse A un solo partido A distancia del Bois Felizmente para el equipo Santo empató Y después Desarmó una gresca Pero al final Vamos a decir Que fue un justo empate Porque el Alcanzar Martín Estuvo jugando muy bien Todo el partido De hecho no merecía Ni siquiera perder Yo creo que hasta merecía Ganar este encuentro Sin embargo Solamente pudo empatarlo Luego el partido Importante también En Olmos El Pirata Fútbol Club Empata con Sporting Cristal 0-0 Y acá hay que también Decir que no fue muy justo El empate Porque Cristal Tuvo mejores chances De gol No voy a decir Que el Pirata Tampoco no atacó Se atacó Es importante Pero creo que al final El Tufillo Medio de disgusto Le queda al Sporting Cristal Porque incluso Va a ir un penal Lamentablemente Este es el fútbol Luego un partido Que no lo podemos ver Por televisión Porque no hay No hay un comentario Entre la ANS Universidad Televisora Nos referimos al 3-2 Buen partido Entre la ANS Universidad Y el binacional El cuadro de Miracle Tapia De Guánuco Un buen partido Siempre decimos No sé por qué Bueno Tienen un contrato firmado Te lanzan Universidad Y la televisora Porque los partidos Que se jueguen En Guánuco Son pero reales Partidos Buenazos Muy buenos partidos Y que lamentablemente La gran mayoría En Perú Se está perdiendo Nosotros Bueno Yo que estoy Al tanto El Tufo Pero no Contra la plataforma De estos partidos Siempre son partidos Con mucho Olesa Con muchas emociones De ida y vuelta Y así como fue Este encuentro Al final Vamos a decir Que este partido Lo gana muy bien El Binacional 3-2 Lo gana Incluso está 3-1 Y parecía que era Casi liquidado Incluso la gente En Guánuco Se empieza ahí El estadio Porque ya no Esperaba una remontada De la Danza Universidad A pesar de que Luego Descuenta Sería así Y con este marcador El Binacional Ya es campeón De la apertura Y es lo que Tengo que decir Luego El partido Creo que si Nadie se le esperaba Un batacazo Creo que vamos a hacer Un vallejazo Monumentalazo El 4-0 El 4-0 del Vallejo Frente de la U En el estadio monumental De Aten En el estadio de la U Nadie esperaba Que se dé este encuentro Además este marcador No de esta manera Yo decía Que el Vallejo Iba a ser peligroso Y por ahí Podría ganar Tal vez Pero nadie Esperaba Que se dé 4-0 Sinceramente La U También ha dejado Mucho que desear De hecho El Vallejo Desmodó Todas sus falencias De la U Así que Tampoco no es tan Inmerecido Este 4-0 La U No está jugando Hace ya Bastos partidos Y deja Todo En manos De sus Tres lanteros Estrella De Dennis De Hoover De Quintero Cuando los tres Están bien Enfilados No hay quien le gane En la U Porque meten Gol tras gol Pero como ninguno De los tres Se encuentran Una buena tarde Pasan cosas como Esta Esta oleada Que también quiere decir Que la defensa No apoyó En casi nada Los tres goles De primer tiempo De la Vallejo Fueron creo Muy justos Aparte Les repito Desnudieron Todas las falencias Defensivas Que tiene la U Les recuerdo Que todavía falta El partido de mañana Tres y media En el Garcilaso En Cusco Real Garcilaso Contra Cantolado Y se que repite El Garcilaso Puede ganar su partido Frente a Cantolado Que va a ser complicado Cantolado siempre Hace buenos partidos De visita también Será el tercer lugar En la tal Posición Es una medida Pero para que Seguirán Porque recuerden Que en el acumulado Hasta el cuarto lugar Van a avanzar A Libertadores Y luego Hasta el séptimo lugar A la Copa Sudamericana Supuestamente El octavo lugar Que también da A Copa Sudamericana Va a ser el campeón De la Copa de Centenario Pero hasta ahora Yo dudo mucho Que esta Copa de Centenario Se veía jugar Si que no hay Liga 2 Porque supuestamente La Copa va entre Equipo de Liga 1 Y Liga 2 Pero si no hay Liga 2 Todavía empezará Entonces yo no creo Que pueda empezar También la Copa de Centenario Que empieza supuestamente En Junio O sea más o menos En un mes empezará Pero si todavía No hay Liga 2 Una cosa mea de loco Si es muestra también La incompetencia Y capacidad De las niñas De la federación Bueno lo que la gente Tiene que saber ya Cómo queda La tabla de posiciones Después en la parte de acá La tabla Para que puedan verla Vamos a ver que Esta Divinación Está ya con 30 puntazos En primer lugar Y yo digo Que ya son prácticamente Campeones ¿Por qué? Porque le quedan 5 partidos por jugar 3 juegan en Juliaca Y adivinen qué Juegan con equipos Que son del fondo De la tabla de posiciones La siguiente semana Juegan contra Un Comercio En Juliaca Luego sigue Sport Huancayo En Juliaca También Luego sigue En Matute Luego sigue Con el Sport Boys En Juliaca Luego sigue El Gallardo Con Cristal Y yo para mí Para mí Este Divinación Con que gane Dos siguientes partidos Contra Un Comercio En Juliaca Y contra Sport Huancayo En Juliaca Se acaba el campeonato Y irían A lo mucho A bailar El campeonato En el estadio De Matute Frente a Alianza Lime increíble Este Divinacional Sería de verdad Es una historia increíble Pero para mí Es prácticamente Por eso Es prácticamente El campeón De esta apertura Luego sigue Cristal Con 25 puntos Ayacucho Fútbol Club Con 29 puntos Le decimos En tercer lugar La U Con 19 puntos Bayou Con 19 puntos Y el MUN Con 19 puntos Estos cuatro equipos Están empatados En puntos Obviamente Que la mayor diferencia De goles Tiene Ayacucho Fútbol Club Pero El que le sigue Es Garcilanti 17 puntos Y si es que Gana mañana Repito ya Por última vez Este Garcilaso Podría quedarse Con 20 puntos En tercer lugar O sea El campeón Está bastante peleado Está de candela Y más que todo Equipos de provincia Por eso A mí me da alegría Que el equipo de provincia Por fin Estén Jugando muy buen fútbol Y están haciendo pelea De equipos Con mucho más Presupuesto de Lima Le decimos Garcilaso Está con 17 puntos Con 17 puntos Luego si Alianza Lima Con 16 puntos En el octavo lugar Lo decidió UTC Cajamarca Con 16 puntos También Igual que el Milgar Con 16 puntos En el puesto 10 En el puesto 11 Alianza Universidad Que se dejó de estar Estaba incluso Un tiempo Estaba a un partido Nada más De ingresar Al cuarto Al top 5 De la tal Posición Lamentablemente No es así Se queda con 15 puntos En el puesto 12 En el puesto 12 Ahora sí El Cantoló Con 12 puntos Pero Si es que ganase Su encuentro En Cusco Podría igualar Este Alianza Universidad En puntaje Y por ahí en goles Habría que ver Quién es el que Podría quedarse En este puesto Luego sí En el puesto 13 Manucci Con 12 puntos Igual que Huancaio Con 12 Unión Comero Está con 11 San Martín Está con 11 Pirata Fútbol Club Está con 10 Y el Sport Boy Se queda al final Con 6 Le decimos El empate Que al menos Le hicieron al Boy En el último minuto Así yo creo Lamentable Porque si no El Boy Hubiera estado Con muchos puntos A un solo partido Tanto de la San Martín Como el Pirata Así que vamos a decir Que Todo está bien peleado En la parte de arriba En la parte de medio En la parte de abajo Yo creo que Hasta ahora Creo que el son De lo que se ha definido En la parte Del campeón Nada más Pero del segundo Al tercer puesto Desde el segundo Hasta el séptimo O octavo puesto Todo puede pasar Los cupos A copas internacionales Están ahí Para el que lo quiera tomar A quien tenga buen fútbol Quien tenga buenos equipistas Y encuentre la fórmula Adecuada Para poder ganar De visita Creo que es el que se va a llevar Estos cupos A copas internacionales Y recuerden que hay Mucho dinero en juego La comebola Casi triplicado Si no quintuplicado Los premios Por jugar copas libertades Copas americanas Así que es un torneo Muy interesante Este de acá Por la parte de abajo Vamos a decir que Tanto desde Cantolado Para mí Desde Cantolado Hacia abajo Es decir Cantolado Manucci Huancaio Comercio San Martín Pirata Y Bois Están jugando Puestos de descenso Están jugando Quien va a descender Y para mí Más pinta de descendidos Tienen la San Martín El Pirata Y el Cantolado Y los demás Que están mencionando Más que el Manucci Más que el Huancaio Más que el Boisa ¿Por qué? Simplemente porque no tienen apoyo Un apoyo inchal Tampoco un apoyo económico Para mí Estos equipos Que no empiezan a ganar Más partidos Van a ver Sinceramente involucrados En el tema del descenso Si te gustó el video Dale like Comparte Suscríbete Camarita Nos vemos mañana Chau